el día de ayer este compa vidal de allá de acapulco me mandó otros dos vídeos que son los que ustedes están observando y se los voy a dejar al final en uno pues es en el momento en el que empezó supongo a llover allá en su casa está grabado desde el interior de su casa y como pues se iba llenando de agua y luego el segundo es al siguiente día también supongo en el que pues se ve cómo se cayeron árboles y cómo hubo destrozos en las casas y me manda dos audios en los que me dice pues que él está ahora en acapulco que no pudo ver la transmisión porque yo ayer le decía que iba a subir la información que él me estaba proporcionando para compartirla con ustedes durante la transmisión también pues hicimos el videito y que no puede verla porque no tienen luz no tienen internet todavía y que pues está en estaba en chilpancingo y no y se está quedando sin dinero como para estar cargando saldo y todas esas cosas y es perfectamente comprensible también me manda en un segundo audio pues me dice que confía en mí para subir esta información y para que la gente se dé cuenta y que para la otra se fije bien para que no por unas pinches despencitas vuelvan a caer en lo mismo y pues me insiste lo que les he dicho que las cosas no están bien que no les han llegado a ayudar y pues que en acapulco sigue haciendo falta mucha ayuda hoy vamos a hacer otra transmisión a las 8 de la noche para que los que quieran entrar pues vean lo que estamos haciendo para llevar esa ayuda allá al estado de guerrero después del día 10 de este mes les dejo los dos vídeos y los audios que me compartió vidal y esperemos que pues esté recuperándose poco a poco de esto que les pasó mira yo estoy en chilpancingo ahorita me vine para acá porque allá no hay señal solamente hay señal para mensajes de texto probablemente yo no pueda ver la transmisión porque ya no tengo para seguir ya no tengo dinero para seguir aquí tengo que regresar a acapulco porque tengo perros y pues mis vecinos les voy a dar lo poco que yo que yo lleve de aquí entonces pues cuando se regularice la situación los voy a ver sabes que yo te he seguido desde hace mucho tiempo solamente que pues pues nunca había tenido esta necesidad te lo agradezco mucho y ojalá y toquemos callos y reconozcan lo que está pasando la verdad lo se tiene que saber loco tú sabes que la verdad siempre sale a flote pasarán días semanas meses años pero se va a saber yo quiero que la gente piense hoy no que piense como yo nada más que piense hoy que tengan memoria o de verga no quiero que juegan otra vez pensando nada más en una pinche y despensa ver a una pinche y migaja como siempre nos han tenido para adelante güey confío en ti güey que hace una lota de cerveza hasta acá verga esta el agua se cayó mi tamarindo llaman tengo agua hasta la cola tengo agua hasta la cola no puedo ni salir a grabar la llave no puedo ni salir a grabar la llave mira se movió la lámina prácticamente ya no está amarrada a ver si no se cae esa madre y no hacen mierda hasta para acá no 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 ¡Vamos! Este ya está a punto de caerse, por eso quiero sacar el carro. Sí, yo te entiendo el carro, ahora sí me voy a buscar el carro. No, no, está a punto de caerse, por eso ando cortando este. Necesito sacarlo de ahí. No, la cosa es como un pie. Sí, me vale la comprar simplemente.